El Pum Pum de la nena fina, la que lo mata en silencio sin decirna, rocken, 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 aquí no se buscan, abocando por la capitana, pronto va a llovinar, ja, ja. El Pum Pum, DJ Pum, le play to a la corte esperando el Pum Pum, en la discoteca sobresalen los Pum Pum, las mujeres finas exhibiendo su Pum Pum Pum. Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete, vamos a la noche a vacilar y oh, suéltate, si lo pruebas no vas a parar con este reading, la cabeza te voy a relajar. Mucho feeling, mucho grave, lo que a todos tienen vuelto, muchos están opacos, están noqueados, están resueltos, fuera de concurso solo dicen los expertos, mujeres en la película, mucho Pum Pum suelto. El Pum Pum, DJ Pum le play to a la corte esperando el Pum Pum, en la discoteca sobresalen los Pum Pum, las mujeres finas exhibiendo su Pum 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 Pum. El Pum Pum, DJ Pum le play to a la corte esperando el Pum Pum, en la discoteca sobresalen los Pum Pum, las mujeres finas exhibiendo su Pum 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 Pum. Mami acércate, quédate en Hoppan, y muévese el Pum Pum, pa' yo pegarme como y ma' tu booty viene y va. Mi patrona patrocina medicina, lo único que lo mata cuando caminas, baterías alcalinas, ma' pa' pegarte a la cocina. Farina combina con el Pum Pum y los elimina con el Pum Pum pa' atrás. Aquí ninguno aguanta, el flow de la nena con la pierna pesada. Dime que es lo que quieres tú, ma' y si te pala yo te asota el Pum Pum. Quieren fretería, quieren avería, no te pasan ganería, mejor deja la charrería. Tú le dirías. Cópialo, cópialo si pue, pue, puedes. Báilalo, muéstrame cómo es que te mueves. Cópialo, cópialo si pue, pue, puedes. Báilalo, muéstrame cómo es que te mueves. El Pum Pum, DJ Pum le play to a la corte esperando el Pum Pum. En la discoteca sobresalen los Pum Pum, las mujeres finas escribiendo su Pum 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 Pum. El Pum Pum, DJ Pum le play to a la corte esperando el Pum Pum. En la discoteca sobresalen los Pum Pum, las mujeres finas exhibiendo su Pum 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 Pum. Dame un poquito pa' probarlo, pa' darle hasta acabarlo, pa' duro cabalgarlo. No te quites, si quieres saborearlo, podemos negociarlo. Mami, vamos a misia y no, no te quites. Así que pégatelo, se te resalta eso que cargas. Pártelo, mucha la presión, la descargas. Agude, bolea duro, esa cabellera larga mientras tú rompes el show. Otros pasando la marca y caras largas porque no aguantan el choque. Choque, mucha exposición, pero le falta el toque. Tu que sigue como vas que estás quemando la pista, matando la liga. Mucho pienso en la casa. Así que cópialo, cópialo si puedes. Pues puedes, báilalo. Muéstrame cómo es que te mueves. Cópialo, cópialo si puedes, pues puedes. Báilalo. Ese pum pum quiero probarlo. El pum pum. Dj con el pleito a la corta esperando el pum pum. En la discoteca sobresalen los pum pum. Y las mujeres finas exhibiendo su pum 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 pum. Yo soy Farina. La Nena Real G. Un flow de Real G for Life. Juan Simota. Simota. Colombia. Fumando mota. Puerto Rico. T-T-T-T-DJ Largo. Random Symfónico Ionix. Ionix. Real G for Life, baby. Un poquito, poquitico te falta. Hace rato que te estoy oliendo detrás de mi falda.